Solo amor, escúchalo. Si ahora quieres regresar, dices que no entiendo tu dolor, pero tú que sabes del amor, dirías libertad, pero no te encadenó la soledad. Y cómo te atreves a decirle que nunca me puse en tu lugar. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca no escuchar tu voz en las manganas, nadie entiende tanto como yo. Tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña, me viene a recordar que hasta tu sombra te hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor, si sufres hoy la culpa no la tengo yo. Te entregué mi vida sin medidas, todo lo que tuve te lo di. Te puse primero, me olvidé de todo hasta de mí. Llanto que ahora beso en el espejo, es el reflejo de lo que yo fui. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca no escuchar tu voz en las manganas, nadie entiende tanto como yo. Tu dolor, tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña, me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor, si sufres hoy la culpa no la tengo yo. ¡Claro que no! Para toda la gente de Florencio Varela, Quilmes, Solano. Para los pibes de la banda ahí, para David. Para Alan, para Pololo, todos ahí con mucho cariño. Arriba, para el Poké, para la familia Contestable, todos ahí. Para Carvajal ahí, Javier. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!